Entonces digo que se hace difícil porque uno quisiera como en un corto tiempo poder tocarte todos los temas Pero vamos a hablar de humor, que es la parte que más nos compete en el día de hoy Luisito me corrige, yo creo que tu carrera humorística parte del tema Tú te iniciaste, o sea la gente empezó a verte como humorista partiendo del tema La muerte de Martí cuando estabas en el combo show de Johnny Ventura Y la gente comenzó a ver tu capacidad de etrionismo a partir de ahí Correcto, y más que eso yo siempre he dicho que lo que hice antes fue una especie de preámbulo Todos los temas que yo grabé y tuve la suerte de poner de moda tenían un corte humorístico Yo siempre digo también por eso que era una especie de comedias cantadas No sé si ustedes recuerdan, yo puse un tema en una ocasión Un chinchín, un chinchín Le voy a contar varias cosas Primero fue un tema que yo hice, se llamaba A mi hijo no me le den ¿Recuerdan la letra? Decía A mi hijo no me le den A mi hijo no me le den No, 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 que no me le den A mi hijo no me le den Y ahí salía un personaje Ahí salía un personaje que decía Se lo voy a decir mi mamá, se lo voy a decir mi papá Y ese era Leyito Más adelante salía un personaje en la televisión que se llamaba Leyito Y era prácticamente el mismo que aparecía en ese disco También hice otro que decía Un canuto, hay hay gato entre macuto Ahí salía otro personaje que decía Y entonces yo que hago, me mato Y ese era Casimiro Si usted lo piensa, ese era Casimiro También hicimos otro tema O sea que cada uno de los temas fue dando pauta para la creación de un personaje Eso lo descubrí yo después Cuando ya yo fui a hacer humor Que yo lo tenía ya los personajes Yo lo tenía pero no lo sabía También hice un merengue una vez que se llamaba Que pasa papo Decía la letra Me pidió prestada mi mejor camisa Y mi pasaporte para buscar una visa Cuando él consulvió que ese no era yo Llamó al policía y preso quedó Que pasa papo Ahí mismo apareció un personaje Apareció un personaje que decía Ahí es que tú lo dañas Y ese era Valbuena Hay que decirle a la gente Destacar que aquí están los muchachos Esta es la Universidad del Humor Pero este es el señor decano de la Facultad de Humor El señor Luisito Martí Por favor Luis, ¿y cómo te sientes? Sabiendo que tú has sido el forjador De nuevas generaciones de humoristas Acá en la República Dominicana Cabe destacar, acá en Telemicro Tenemos gente que ha sido formada por ti El caso de Fifi Almonte El caso de María El caso de Yanet Vicioso El caso de Don Emil Que tenemos trabajando con nosotros Un equipo de gente que ha sido Angelita Curiel Un equipo de gente que ha sido formada por ti ¿Cuál es? Yo no quisiera Me parecería un poco pretencioso Decir que los formé Yo creo que ellos llegaron Con todo su talento Fifi ya venía del teatro Yanet tenía Todos vinieron con su talento Y yo, bueno, pues tuve la suerte De tener el lugar propicio Donde recibirlo Y con mis orientaciones De los pocos que yo conocía Pues se encaminaron un poco Pero no quisiera decir Que lo formé Porque me parece que no Que eso es mucho Él es muy humilde Él es muy humilde Muy modesto Bueno, de verdad Que estamos nosotros aquí Recibiendo clases De un maestro El humor Se engalana Y se engrandece Y se engrandece